Hola que tal amigos de youtube, en este video les vengo a enseñar como hacer el hard reset de este Alcatel One Toast 5035A observen el modelo, One Toast 5035A para hacer el hard reset de este equipo existen dos formas, una se las dejo en el enlace que ven arriba que es a través del método recovery mode, y esta que vamos a ver a continuación es a través de factory mode es de la siguiente manera, presionamos volumen menos y botón de encendido hasta que encienda soltamos power y dejamos presionado volumen menos hasta que aparezca el menú factory mode en este menú vamos a escoger la opción que dice clear eMMC bajamos con volumen menos y seleccionamos con power esperamos a que haga un proceso y el equipo se reinicie automáticamente cualquiera de los dos métodos de hard reset hace la misma función así que ustedes eligen cual método desean hacer en lo personal prefiero el método de factory mode que estamos haciendo debido a que es más sencillo de hacer recuerden antes de hacer este proceso tener la batería con al menos el 50% de la carga en esta parte deben tener un poco de paciencia porque suele demorarse entre 2 a 3 minutos así que no vayan a remover la batería y esperen a que el equipo vuelva a encender listo ya vamos a terminar como pueden ver ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado al modo de fábrica espero este video les haya servido nos vemos en otro video de hard reset vamos a ver pasan las aw